Esta canción es para ti mayor Para el amor que para no estar tan feliz igual Mírame, mírame, escúchame, escúchame Esta canción es para ti mayor Nace de mi corazón Que no importa nunca si reír o llorar Porque hay niño dentro de ti Recibe ilusiones que lleven tu alma Abrazos de la alma, acciones de la alma Que pasan las teorías perfectas Porque la vida lo importante es amar A mí, siempre tú vas Correndo de aquí para hallarnos Mírame, mírame, escúchame, escúchame Mírame, mírame, escúchame, escúchame Esta canción es para ti mayor Nace de mi corazón Que no importa nunca si reír o llorar Porque hay niño dentro de ti Mírame, mírame, escúchame, escúchame, escúchame Mírame, mírame, escúchame, escúchame Esta canción es para ti mayor Nace de mi corazón Que no importa nunca si reír o llorar Porque hay niño dentro de ti Mírame, mírame, escúchame, escúchame, escúchame Mírame, escúchame, 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 escúchame reír o llorar Porque hay niño dentro de ti Para mí, maldito, todo el mundo dentro de ti. Para mí, maldito, todo el mundo dentro de ti. Me conmueve, oh, 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 yeah Y ya verás que es divertido, solo baila, baila ¿Qué tal y se está pasando? ¡Bien! ¿Quién quiere bailar? ¿Todo el mundo va a bailar? ¿Estáis cansados? Un poquito Venga, vale Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Pues para ver un poco de agua que tenemos ahí fuera Para hacer un pipí, así llenamos las demás